ok rapidito yo hice mi mi walk around ya mi yo caminé alrededor del camión chequeé que mi king pinté de este seguro mis luces están buenas todo ya chequeé todo incluso ya apague el camión porque ya lo hice en siete minutos y medio mira va por ocho mira bueno si me dieron una me dieron una carga antes de que se empiecen a burlar déjame grabar la pantalla para para ponérselo en la pantalla antes que se empiecen a burlar y que cuánto vale la carga a mí no importa que se burlen a mí no me importa en lo absoluto que se burlen bueno vengo aquí me dieron una carga vale 476 line home o sea lo que me pagan a mí no cambia 476 y me dan 96 dólares 972 de combustible por la carga entonces lo primero que hago miro ve el donde está todo y como en la hora es en fort wayne indiana miro aquí el mapa creo que yo estoy aquí abajo uno se empieza como a situar donde yo estoy creo que tengo que hacer y así que yo estoy aquí en indianápolis está ahí le doy a satélite lo primero que yo hago pero dónde está la cosa ok mira cómo se ve ahí en el zoom road el chiquito ahí está los trenes verdad voy a los mensajes voy al 0 1 location a one copio la dirección verdad como ya yo lo había hecho yo voy a deshacer todo para que ustedes vean lo que yo hago yo uso truckers pad o truckers pad es una aplicación que te deja saber de acuerdo a los reviews de los camioneros te deja saber si hay parqueos y no hay parqueos donde hay parqueos y cosas así es una de las de las que a mí más me gusta no de la mejor no sé pero la que a mí más me gusta borré todo verdad pego aquí la dirección del 0 1 que a donde yo voy a ir a buscar mira ahí se llama interstate cold storage for wayne east yo vengo aquí de nuevo interstate cold storage míralo ahí boom me la dio aquí te igualito a lo que yo acabo de ver nelson road y mira los trenes ya tú sabes que es ahí donde tú vas los dos gps tú siempre tienes que mirar o bueno a mí me gusta hacerlo así ahí te da varias opciones de cómo tú irte 143 millas 143 millas siempre elige por donde tú por donde tú te vayas a ir en highway esas esas que tú te ves que tú te vas así mira por lugares que son así state road y cosas así tú puedes tú puedes según dice el mapa como tú ves aquí mira ahora ahora por la diferencia o es aquí arriba la diferencia en fort wayne mmm déjame ver déjame ver déjame ver es un interstate es un boulevard no me interesa aunque sea más tiempo me voy por la interstate por la interstate por el highway por qué porque aquí hay más velocidad que aquí por aquí bajan las velocidades hay stop signs hay luces por aquí tú le das y cuando viene a ver aunque aquí se ve que tú llegas tres minutos wey aquí dice tres minutos antes ah ustedes me entendieron vete siempre por los highways pero qué pasa yo tengo que lavar el trailer siempre hay que pensar en esas cosas primero ahora hay que buscar a ver aquí voy a bajar esto aquí oh no no puedo entonces final map yo quiero buscar eso bueno aquí tú puedes ver los walmart toda la parada de camiones los truck washes y cosas así no todo no 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 se queden no crean que la aplicación hace todo yo sé dónde está el truck wash para dónde voy pero mira yo voy para blue beacon yo voy a tener que darle para abajo para atrás son seis millón a tu trip pero como yo voy primero para allá lo voy a poner para que sea la parada número uno miren yo estoy aquí yo voy para allá ahora voy a buscar el 90 que aquí en prime el 01 es donde tú vas a recoger y el último número que es el 90 es donde tú vas a la última carga porque puede que hayan cargas intermedias en el camino y ahí se llaman 01 02 03 04 hasta la que tú llegas liberty cold storage aquí copian la dirección aquí yo lo hago al revés no miro primero el cosa no quiero perder mucho tiempo vengo aquí libri libri foods libri cold storage boom oh eso está en chicago vamos a ver aquí vamos a ver déjame ver algo yo siempre me llevo de algo que es a 55 ok se ve que es ahí se ve que es un poco no es chiquito no porque si el cabe así y hay espacio y espacio aquí puede que no sea tan pequeño no se esa es la entrada o sea se entra por aquí ok es una parada de camión parece una paradita como de camión ok vamos a ver yo voy confirmo aquí en prime va mi hermano de ser rápida entonces vengo aquí satélite 55 ya aquí vemos wrs aquí vemos el mismo edificio no hay que darle mucha vuelta aquí aquí dice de prime a veces está medio loco a veces prime está bien a veces truck is bad que no está bien mira el puntito donde dice que está donde la oficina está aquí me dice truck is bad todo pero bueno done vengo aquí le doy a done aquí también aquí me dice la ruta ahora me va a rutear por donde yo me tengo que ir me van a cobrar 8 con 7 ayer decía 6 no sé qué pasó pero bueno todo highway que pasó aquí ok entonces van mira incluso te dice poner que se entra navegar aquí te dice por donde te vas ahora luces como como ya casi todos los mapas tienen eso de las luces y todo ahí está cuánto combustible voy a gastar déjame ver yo voy a itinerario aquí y busco todas las millas 151 191 y 6 151 plus 191 plus 6 348 348 venimos aquí a ver si se ve bien si yo vengo a cuántas millas por cosa estoy gastando 9.9 le voy a poner 9.1 le voy a bajar o sea cuántas millas por galón yo utilizo cuántos galones de combustible yo utilizo por milla verdad entonces yo voy a poner 9.1 porque yo casi nunca bajo de 9 ok entre 9.1 boom dice que voy a usar 38 galones yo le voy a poner 40 ahora bien ya yo encendí el camión se acuerdan bueno yo voy a poner mi contraseña y y el combustible va a subir subir miren aquí la rayita blanca es la que más me interesa yo tengo la mitad entonces lo que como yo siempre la calculo ya yo me olvido del 9.2 y del 9.2 a mi no me importa yo lo que hago es 300 más 150 tengo 450 tengo 450 y yo nunca cuento el el emergency a menos que no me convenga cuando me conviene yo de una vez doy de que odia y saco taza bueno pero casi nunca lo cuento entonces tengo 450 entonces me da para la carga completa pero si tú buscas aquí en prime los precios de los combustibles yo lo chequeo en prime fuel and services y aquí se ve todos los precios y a eso ellos le bajan ok yo voy a dar la vuelta de aquí para Fort Wayne vieron que ya ya tú sabes para donde tú vas que tú haces ah de aquí yo voy de dos setenta y dos que se ve uno de los más bajitos Fort Wayne de 87 dos setenta y uno en el medio yo voy a pasar por ahí ah mira hay una de las terminales del prime por aquí bueno dos setenta y uno pero yo vengo para por aquí por ahí arriba por ahí no hay nada de combustible pero dos noventa y seis no hay nada dos noventa bueno hermano déjame la cincuenta y cinco mirad aquí yo voy a estar cerca de la dos setenta y dos noventa y nueve dos cincuenta y siete dos cincuenta y ocho dos cincuenta y tres yo no sé para dónde voy en la siguiente carga dos sesenta dos sesenta y seis pero me da para eso y para ir para cualquier pero yo no sé para dónde voy hay un chip un receiver que me mandan bien lejos para allá arriba entonces yo no sé y como quiera mira aquí creo que es un T.A. déjame ver T.A. Chicago North tiene el precio más bajito tú te vas preparando así como depende de dónde te lleven te conviene más o si tú pasas por un sitio que el combustible está bien bajito cómpralo ahí casi siempre es esta área que yo compro dos cincuenta y nueve dos cincuenta y tres dos cincuenta y tres dos cincuenta y tres dos cincuenta y tres ese T.A. Morris dos cuarenta y cuatro es el Road Ranger del video que yo hice el otro día que no sé por qué Prime siempre te dice ve a T.A. mi hermano pero si en Road Ranger está ahí mismo miren esos son como dieciocho millas búscalo ahí mejor y como quiera yo voy a pasar por ahí también tuve buscando dónde están los truck wash más cerca de para donde tú vas yo sé que para acá arriba hay varios esto tiene un filtro también todo aquí trailer washout boom ya tú solamente ve los trailer washout y así señores es como yo hago mi mi trip planning no me importa como ustedes lo hagan así es que yo lo hago jajaja gracias gracias